Hola amigas y amigos, ahora nos traigo tres opciones preciosas para aprender a hacer unas pulseras aparte de lindas super económicas, rápidas y que las puedes hacer tanto de regalo como para venderlas y la verdad es que te vas a lucir bueno ya sabes que si le das click en cualquiera de las imágenes te va a mandar directamente al link del video en el que aprendimos a hacer dichas pulseras si estas desde un dispositivo móvil no te preocupes los links van a aparecer en la caja de descripción bueno la primera es esta pulsera hecha con seguros seguritos de ropa imperdibles o como los llamen en tu país que queda preciosa esta hecha con seguritos, con chacirones y también con figuritas como esta de corazón y la verdad queda hermosa también tenemos esta versión mucho más sencilla esta versión mucho más simplemente con cuentas y un adorno central y tenemos esta que esta hecha con pequeñas piecitas que se van entrelazando, es elástica se haga de sí y aparte esta aderezada también con unas cuentas hermosas bueno si te animas a hacerlas me encantaría ver las fotos en nuestro muro de facebook ya sabes que se llama exactamente igual que nuestro canal cabaguna manualidades si este video te gustó por favor no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de cabaguna manualidades todos los días un video nuevo un beso bye